Música Vuelca menor y muere aplastado, era estudiante de la high school. Música Murió bebé por neumonía atípica, dio negativa a la prueba del COVID-19. Registra Coahuila 756 casos de coronavirus y 60 fallecimientos. Municipios deberán reforzar sus áreas de inspección, asegura el gobernador. Música IMSS Coahuila ha contratado a 120 médicos para atender casos de coronavirus. Música Nafins empieza a liberar créditos para MIPIMES en Piedras Negras. De esto y más, a continuación quédense con nosotros. Música Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezócalo Matutino. Gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes. Nosotros iniciamos con la información del pronóstico del tiempo. Durante esta tarde el termómetro aumentará marcando una temperatura máxima, pero sobre todo calurosa, alrededor de 36 centígrados. Las condiciones de cielo para la ciudad de Piedras Negras, mayormente soleado. Durante esta noche el termómetro descenderá marcando una temperatura mínima alrededor de 22 centígrados. Para este martes el termómetro aumenta marcando 40 centígrados en la temperatura máxima, la mínima alrededor de 23. Durante este miércoles mitad de semana y jueves el termómetro desciende un poco en la temperatura máxima, marcando de 36 a 38 centígrados, mientras que la mínima cálida alrededor de 23 a 24 centígrados. Para este viernes, inicio de fin de semana, se hace presente la probabilidad de lluvia, pero está débil alrededor de 20 por ciento. La temperatura máxima marcando 34 centígrados, una mínima alrededor de 23 centígrados. Para esta noche de viernes, inicio de fin de semana. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo como siempre le deseo que pase un excelente mañana, pero sobre todo que se quede con nosotros. No le cambien. Seis de la mañana ya con tres minutos, temperatura en los 24 grados centígrados. Muy buenos días, es un gusto el poder saludarles a todos ustedes ya en esta mañana de lunes, inicio de semana, 18 de mayo del año 2020. Así iniciamos esta edición de Telezoca lo matutino. Quédese de verdad con nosotros para que usted esté, pues, muy, muy bien informado. Aquí esta mañana en el estudio, saludo a mi compañera Sonia Anel Pérez de Hoyo. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Es lunes, estamos iniciando la semana laboral. Le deseamos lo mejor. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Está Facebook, por supuesto, en Super Channel 12. No olvide darle like. O me gusta nuestra página. Estamos en el Twitter como arroba superchannel guión bajo 12 para que le dé seguirnos. También síganos en Instagram y nuestro centro de mensajes para que usted nos escriba 878-122-2222. Seis de la mañana ya con cuatro minutos. Temperatura en los 24 grados centígrados. Lo escuchaba usted. Es lunes 18 de mayo del año 2020. Y el Santoral el día de hoy nos marca que debemos de felicitar a aquellas personas que lleven por nombre Claudia, y Félix. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. Celebren hoy fecha especial, cumpleaños, aniversario. A nosotros nos queda decirle que se la pase de lo mejor. Así es, felicidades. Y el tipo de cambio, si usted piensa hacer negocios en dólares, a la compra en los 20 pesos y a la venta en los 21 pesos con 90 centavos. Seis de la mañana con cuatro minutos. La temperatura en los 24 grados centígrados. Nos vamos a dar inicio con la información. Una serie de accidentes que se registraron este pasado fin de semana. Uno de ellos con consecuencias lamentables. Un menor pues vuelca su unidad y muere aplastado. Un estudiante de la High School de Eagle Pass, Texas, murió la mañana de ayer en una volcadura en Juárez, Coahuila, cerca de la entrada a la presa Don Martín. El menor de apenas 16 años conducía una camioneta Dodge Ram con placas de circulación del estado de Coahuila y lo hacía a exceso de velocidad cuando repentinamente se le cayó el teléfono celular y al buscarlo en el piso de la unidad sobrevino a la volcadura tras perder el control. Melchor salió lanzado de la camioneta pero esta lamentablemente lo aplastó al dar volteretas a un costado de la calle donde sufrió el accidente al tomar una curva en la entrada a la presa Don Martín donde otro menor resultó lesionado. El accidente se registró alrededor de las 9 de la mañana de ayer domingo donde también terminó lesionado otro menor, el cual fue identificado como Diego de 17 años y el cual por fortuna solamente terminó con lesiones mínimas siendo trasladado a un hospital para su atención médica. Tras el reporte del accidente se movilizaron elementos de la Policía Civil de Coahuila que se encargan de la seguridad de la presa. De inmediato solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia ya que el menor había quedado bajo la camioneta. Paramédicos de Cruz Roja Sabina se movilizaron hasta el lugar del accidente con el equipo hidráulico pero desafortunadamente poco pudieron hacer pues este joven ya no presentaba signos vitales a consecuencia de que fue aplastado por la camioneta que conducía. El cuerpo del joven fue trasladado a una funeraria en la localidad donde peritos de la Fiscalía le realizarían la necropsia de ley correspondiente para establecer las causas de la muerte. Por su parte, el comandante de la Policía Municipal de Juárez, Manuel Alejandro Vázquez, señaló que la aparatosa volcadura se registró por el exceso de velocidad con el que se desplazaban estos dos menores. Y otro accidente que ocurrió en Nueva Rosita, pero es un automóvil donde iban tres tripulantes, los tres originarios de aquí de Piedras Negras, pues resulta que estos tres jóvenes se salvaron de morir prensados en el interior de su vehículo luego de que este volcó aparatosamente en la carretera federal 57 y prácticamente voló más de 50 metros luego de dar varias volteretas. El accidente se registró a la altura del aeropuerto regional sobre la arteria federal luego de que la conductora de un automóvil aveo de color blanco perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad con el que se desplazaba, lo que generó que saliera de la carretera y diera varias volteretas para quedar a más de 50 metros de la cinta asfáltica. Los tripulantes del vehículo fueron identificados como Lorena Elizabeth Márez López, de 22 años, que terminó con dolor cervical, Julián Rolando Sánchez, de 24 años, que también tuvo un dolor torácico, Irving, Orlando Guzmán García, de 21 años, el cual terminó policontundido. Fueron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Nueva Rosita quienes se movilizaron hasta este lugar de la volcadura para prestar la atención prehospitalaria a los lesionados mismos que fueron llevados a la clínica del Issste en la localidad para descartar alguna lesión interna. El vehículo, el cual quedó completamente destrozado, fue remolcado y trasladado a un corralón en Sabinas, donde quedó a disposición de la Guardia Nacional, quien consignaría el parte del accidente ante el agente del Ministerio Público por los daños que ocasionó al destrozar la cerca de un terreno en el lugar. Vamos ahora con el Plan Esatal de Prevención y Contención y Control del COVID-19 que emite el Gobierno del Estado a las 12 de mediodía y a las 7 de la tarde. Precisamente en este último corte se registraron 10 nuevos casos positivos de COVID-19. Estos distribuidos de la siguiente manera, nueve de ellos en San Pedro, uno más en Francisco y Madero, así como un caso en Torreón que este se suma a las defunciones. Al día de hoy en Coahuila se contabilizan un total de 756 casos, incluidos 60 decesos. Son las 6 de la mañana con 9 minutos, la temperatura a los 24 grados centígrados. Tenemos información, los resultados del examen practicado al cuerpo de esta bebé. Le informamos oportunamente de una bebé de 10 meses que murió el fin de semana. Pues la menoría en vida llevaba el nombre de Elena, que falleció, para ser exactos, el pasado viernes en el área COVID del Hospital Salvador Chavarría. Fue por neumonía atípica y no por COVID-19, como se rumoraba. Así quedó constatado en los resultados de la prueba que se le hizo horas antes de su muerte. El doctor Hermilo Rodríguez, jefe de la jurisdicción sanitaria 1, indicó que los resultados llegaron poco después del mediodía del pasado sábado y revelan que la menor no tenía coronavirus. Se trataba de neumonía atípica, ya que anteriormente había presentado bronquitis muy aguda. Los últimos en atender a la menor fue en el Hospital Salvador Chavarría, donde llegó ya muy grave, luego de que estuvo en dos hospitales y no lograron estabilizar a la menor. El doctor exhortó a los padres de familia a tener más cuidado con sus hijos si presentan algún problema en las vías respiratorias. De inmediato llevarlos con el médico o hablar a 911 para que especialistas los atiendan y ellos sabrán si los envían a un hospital o siguen en sus casas mientras que se les realiza la prueba del COVID-19. En más información es el Instituto Mexicano del Seguro Social el que mejor cobertura tiene a nivel nacional precisamente para atender casos de COVID-19. En su reciente visita a Piedras Negras, el delegado estatal del Seguro Social Leopoldo Santillán afirmó que a nivel nacional en IMSS-Coahuila es el que ha logrado una mejor cobertura para atender los casos de coronavirus que se presenten entre sus derechohabientes al lograr contratar 120 médicos exclusivamente para COVID-19. Estableció que dicho reclutamiento se ha hecho de manera directa, inclusive sin tener que aplicar el procedimiento institucional que se tiene que implementar cuando se requiere personal para las diferentes áreas del Seguro Social. Hemos contratado médicos, inclusive de contrato directo, sin pasar por la mayoría de los requisitos que marcan a través del contrato colectivo del trabajo o de la contratación institucional que está establecida, pues con la salvedad de poder salvaguardar pronto la cobertura de esa atención. Así es que en ese sentido, el Estado de Coahuila como Instituto Medicano del Seguro Social a nivel nacional es el que tiene mejor cobertura de médicos. ¿Cuántos médicos son los que han contratado y los que se hace referencia? ¿Cuántos médicos? Estamos hablando de cerca de 120 médicos delegacionales. ¿Delegados faltan? No, hasta ahorita de acuerdo a la demanda no, no faltan. Sí, para COVID. El delegado del Seguro Social en Coahuila declaró que la atención a Derecho Vientos que tienen una comorbilidad diferente a COVID-19 sigue recibiendo la atención que requieren de acuerdo a la estructura hospitalaria con la que se cuenta actualmente en la entidad. Explicó que en ese sentido, de los 12 hospitales del Seguro Social que hay en el Estado, ocho fueron reconvertidos a coronavirus y de ellos solo dos al 100%, por lo que en los restantes seis se sigue atendiendo debidamente a los pacientes. Eso está priorizado, se está reactivando, por supuesto hay mucha inquietud. Usted sabe que aunque el pronóstico de un padecimiento con cáncer no sea tan fatídico, pues no deja de ser una percepción preocupante para el paciente. Entonces nosotros solamente tenemos de nuestros 12 hospitales, ocho de ellos están reconvertidos, pero solamente dos de ellos están al 100%. ¿Por qué? Porque los otros seis hospitales que les llamamos híbridos siguen dando continuidad a la atención de esos pacientes que tienen comorbilidades no relacionadas con el COVID y no limitar ni detener la atención. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Son las seis de la mañana con 14 minutos. Muchísimas gracias a las personas que ya se están comunicando con nosotros en la página. Nos saluda José Sánchez, dice buenos días, los felicito, muchísimas gracias José. Patricia Infante, como cada mañana nos saluda, dice bendecido inicio de semana. Igualmente para ti, Pati, y manda saludos a la niña Dariela Torres Aguilar por su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Son las seis de la mañana con 14 minutos, temperatura 24 grados centígrados. Es tiempo ya de hacer nuestra primera pausa comercial, pero antes una recomendación muy importante con nuestra compañera Gaby Galito. Conagás te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagás contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 7820085. El gas más seguro es el gas natural. Conagás. Todos estamos orgullosos, reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria. Por ello, el Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud. Que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia. Garanticemos su seguridad. Senado de la República. Cercanía y resultados. Todos juntos contra el COVID. El Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS, ISTE, INSABI, Pemex o ISPAM y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en casa. Gobierno de México. Hoy, algunas empresas, comercios y restaurantes reabrirán. Es importante seguir protegiendo a nuestras familias. Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. Y lo más importante, valora tu vida y de aquellos que más amas. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Super Channel, servimos a la comunidad. Por eso, ampliamos Telezócalo Nocturno de 9 a 11 de la noche. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes de 9 a 11 de la noche. Y los sábados a las 7 de la tarde. En Super Channel, el canal de las noticias. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza X, H, I, K en el noventa y seis punto siete de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser a tu y yo. Dile quién, y el señal. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo noventa y seis punto siete con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Seis de la mañana con dieciocho minutos. La temperatura a los veinticuatro grados centígrados. Continuamos con más noticias. El Estado y los municipios deberán reforzar sus áreas de inspección. Así lo afirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme. De cara a los procesos de reactivación económica que se darán en los próximos días en las diversas regiones de la entidad, será fundamental el verificar que los establecimientos acaten las medidas impuestas para reanudar sus operaciones. Es por ello que tanto el gobierno estatal como los mismos municipios deberán reforzar sus áreas de inspección, ya que tendrán una elevada y permanente carga de trabajo, afirmó el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Y es que a pesar de que las cifras pudieran demostrar un control en los casos o incluso un aplanamiento en la curva de contagios, el COVID-19 se mantendrá en el foco de atención prácticamente durante todo lo que resta del año. Estableció que por ello deben de empezar a trabajar en una reasignación de su presupuesto con el fin de destinar la mayor cantidad de recursos a áreas que son esenciales en este momento, como salud y recuperación económica. Riquelme Solís aseguró que son áreas de oportunidad que se deben de atender, no porque se tuvieran olvidadas, sino porque la pandemia desnudó nuevos retos en diversos rubros para las autoridades de los tres niveles de gobierno. Una de las decisiones que se toman por parte del Estado y de los municipios trae consecuencias en sí que no, las cuales no estaban contempladas ni tampoco pensábamos que esas áreas se tuvieran que reforzar en el pasado. En el presente y en el futuro sí. Hoy en la mañana les decía que el Estado buscará reasignar el presupuesto. Es decir, está llegando prácticamente, vamos a llegar a la mitad del año. La pandemia, según los pronósticos, aun que baje la curva, todavía va a tener afectaciones seis meses adelante. Sería imposible no pensar que el presupuesto tiene que seguir implementado en salud y economía y recuperación económica, sobre todo. Y por ende, también los municipios tendrán que reasignar sus bases presupuestales y tendrán que poner ante la situación actual sus departamentos que más operación requieran para atender la contingencia. Y esto significa reforzar todas las áreas de inspección del municipio y del Estado en materia... Con imágenes de Salvador Hernández, para su brecha en el 12, Armando López Capetillo. En más información, el diputado federal, Evaristo Lenín Pérez, señaló como positivo la reactivación económica. Sin embargo, nos pide que no hay que bajar la guardia. La nueva normalidad que está iniciando en diversas regiones del Estado, como la zona norte de Coahuila, obliga a no relajar las medidas sanitarias que se han tenido hasta el momento, consideró Evaristo Lenín Pérez Rivera. El diputado federal y líder moral de Unidad Democrática de Coahuila reconoció el papel de los ciudadanos, que más allá de las recomendaciones de las diversas autoridades, se han autoimpuesto una serie de cuidados. Aseguró que es necesario no bajar la guardia y seguir aplicando la mayoría de ellas, ya como un hábito permanente, ya que mientras no haya una vacuna, la enfermedad estará presente de manera permanente. Sí, Pérez Rivera aseguró que el mundo cambió a partir del coronavirus y es una realidad que a pesar de la reactivación, se deberá mantener la sana distancia, no saludos ni contactos físicos, entre otras acciones. Yo decirle a los ciudadanos que este momento que estamos viviendo, que pareciera verse un poco de luz y de esperanza, no bajemos la guardia, que entendamos que el mundo cambió, que no hay una vacuna todavía para el COVID-19 y que tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de convivencia y que es necesario que hoy que vamos a regresar con un poco más de libertad, con más posibilidades de convivencia, lo hagamos con las medidas que ya conocemos, la sana distancia, no el saludo de mano, no el contacto físico, seguir protegiendo a la gente de la tercera edad, seguir cuidando nuestros estornudos, porque mientras no exista la vacuna, seguimos teniendo el riesgo de un contagio masivo que colapse nuestro sistema de salud. Entonces, lo ha hecho muy bien los ciudadanos, el país lo ha hecho bien, los mexicanos se han autoimpuesto la protección de su bienestar, de su salud y de su familia y en ese sentido, mi reconocimiento para todos. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. 6 de la mañana con 23 minutos, la temperatura a los 24 grados centígrados y la Cámara de Diputados decreta emergencia económica, el presupuesto de egresos deberá ser modificado, así lo dijo el diputado Luis Fernando Salazar. El diputado federal Luis Fernando Salazar se pronunció porque el presupuesto de egresos de la federación tenga que modificarse al establecer que la pandemia por el COVID-19 causará una grave recesión y crisis económica, tal y como si el país hubiera participado de una guerra mundial. Explicó que el presupuesto de egresos fue planeado de acuerdo a un escenario diferente al que estaba ocurriendo y por lo tanto, al no tenerse los ingresos que se tenían calculados, puesto que no se tendrá la recaudación que se planeaba, se debe definir que estamos ante una emergencia económica y reorientar los gastos de acuerdo a la realidad. Como si hubiese ocurrido después de una guerra mundial, de verdad esas van a ser las consecuencias económicas y me parece que cuando uno hace un pronóstico de lo que va a ingresar, en función de ese ingreso se planea el gasto, el egreso. Y aquí de entrada no vamos a recaudar lo que dijimos, que íbamos a recaudar el precio del barril del petróleo, por supuesto que se fue modificado, que aunque esté cubierto México no va a ser lo mismo que se tenía estipulado en el presupuesto, en la ley de ingresos, entonces yo soy de la idea que se tiene que modificar, definir en la ley que es una emergencia económica como la cual nos encontramos para volver a hacer una proyección de gasto, de acuerdo a la realidad. ¿Nadie lo ha llevado ahorita al punto? Sí, ya está en discusión, yo espero que en dos semanas vayamos a una sesión extraordinaria, más tardar. El diputado federal por Morena estableció que ante esta emergencia económica, los gastos se deben de moderar, ya que la salud debe ser considerada una prioridad máxima. Luis Fernando Salazar destacó que es prácticamente un hecho que las consecuencias económicas por la pandemia impactarán en las participaciones federales que los estados reciben, y aseguró que la recuperación no será nada fácil después de que la economía prácticamente se paralizó. Pero en un tamaño de una emergencia económica como esta, cuando el cambio es tan grande, el ingreso varía tanto, de lo poco que vas a ingresar, que tienes que reordenar absolutamente las prioridades, en este caso la salud es una prioridad máxima, y se tienen que destinar esfuerzos, porque de entrada ya se están haciendo gastos que no se contemplaban para el tema de salud, y eso hay que ordenarlo, para que no tenga, no exista subjetividad en el gasto. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Y bueno, cambiando de tema, los patrones, los responsables de empresas, de negocios, no deben de aprovechar esta situación de la pandemia para hacerse locos, sino cumplir con el pago de las prestaciones a sus trabajadores. Si bien los comercios y prestadores de servicio están sufriendo de una difícil situación económica por el tema de la pandemia, los patrones no pueden aprovecharse de esto para omitir el otorgar el seguro social a sus trabajadores. Así lo declaró el secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda, quien dijo que en ese sentido, los derechos laborales de los trabajadores no pueden vulnerarse bajo ninguna circunstancia. Reconoció que la gran mayoría de los patrones cumplen, de acuerdo a la ley con todos sus empleados, pagando utilidades, vacaciones y otras prestaciones, evitando así tener algún problema con la autoridad. Por supuesto, por supuesto, digo, tendríamos que ver caso por caso, pero no es momento para aprovechar ninguna circunstancia para mitigar el tema con los trabajadores, por supuesto que no. No, 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 el reparto de utilidades se tiene que respetar en función de las condiciones de cada empresa, pero por supuesto también los derechos laborales de cada trabajo indiscutiblemente. La verdad es que han sido las menos las empresas, la gran mayoría han cumplido responsablemente. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Como le informamos oportunamente, desde el viernes se empezaron a dar estas cartas para que los negocios se reabrieran. Todavía hay muchas preguntas, otros negocios que también están interesados. Enseguida les vamos a dar una información donde va a despejar algunas dudas. Y es que en estos tres días se dieron casi 3.250 cartas a micro, pequeños y medianos empresarios. El director de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, Javier Berain, señaló que en los primeros tres días en que se estuvieron expediendo cartas compromiso para la reapertura a las micro, pequeñas y medianas empresas, fueron 3.240 solicitantes quienes acudieron a tramitar dicho requisito. El funcionario municipal reconoció el fuerte interés de quienes acudieron a solicitar el documento, tomando en cuenta que fueron cerca de 60 días en que sus locales permanecieron cerrados, pero al mismo tiempo, al reabrir, se hacen responsables de cumplir medidas sanitarias para que puedan operar. Berain Tamés dijo que para las personas que no hayan podido obtener su carta compromiso, pueden asistir de lunes a viernes a la presidencia municipal de 9 de la mañana a las 4 de la tarde, presentando su credencial de elector. Agregó que por lo que respecta al formato, ahí mismo se les otorga para que llenen los datos que se les piden y lo firmen, para que de esa forma ya puedan regresar a su negocio y reabrir. Hay mucho interés de parte de todos los micro, pequeños y medianos negocios, precisamente de ya aperturar, dado que venimos de dos meses de inactividad, y bueno, pues ya las empresas ya no aguantan más. En esta carta se comprometen los solicitantes a guardar ciertas medidas de salubridad e higiene para evitar más contagios. Vamos a estar trabajando en esta semana, a partir del lunes hasta el día viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en la entrada principal de la presidencia municipal. Quienes aún no han tramitado esta carta convenio, les invitamos a que vayan a la presidencia municipal a solicitarla. El único requisito que estamos pidiendo es una copia de la credencial de elector. Nosotros ahí les damos el formato, nos lo firman, ellos se regresan a su negocio y ya pueden abrir. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Son exactamente las 6 de la mañana con 29 minutos, la temperatura se mantiene en 24 grados centígrados. Vamos a nuestro siguiente corte comercial, enseguida regresamos. ¿Estás listo para escuchar la mejor música? Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Estás en el lugar correcto. Estás. Estás en el lugar correcto. I want your super love, love. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte. HexaFM 107.1 Yo salgo de mi casa usando cubrebocas, porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Ella sí me quiere. Ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De gasco. Es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas gasco. Quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es gasco. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo. Y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del Cimas, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes. Y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. Cimas, estamos trabajando. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle. Cuando las haces sentir incómodas. Cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas. Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan. Cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es. Gracias por continuar con nosotros. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. La temperatura continúa a los 24 grados centígrados. Más noticias. La industria automotriz entra en el plan de la nueva normalidad y regresan a laborar este lunes. Las empresas de la industria automotriz podrán iniciar operaciones a partir de este próximo lunes. Así lo informó la presidenta de la industria mexicana de la industria mexicana de exportación blanca Irma Tavares García, quien dijo que por ello la gran mayoría de las maquiladoras de este ramo comenzarán actividades graduales a partir de este lunes. Recalcó que las empresas han cumplido con todas las normas sanitarias y de higiene que exigen las autoridades, por lo que los trabajadores pueden estar tranquilos y regresar a laborar con toda normalidad. El anuncio del gobierno federal para la reactivación económica a la nueva normalidad incluye ahora a tres sectores más como actividad esencial. Todos ellos muy importantes para nuestra región y en lo particular uno muy importante para nuestra industria que es el sector automotriz. Por lo que se reincorporarán a sus operaciones paulatinamente de acuerdo al decreto y a sus propios planes de operación. Siempre y en todos los casos habiendo cumplido con todo el proceso de establecer los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria en las empresas. Estoy de acuerdo con los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral emitidos por la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social y por supuesto incluyendo los lineamientos que nos marca el municipio y el gobierno estatal. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Bueno, otra información importante, Nafinza ha comenzado ya a entregar los primeros créditos a MIPIMES aquí en Piedra Negras, negocios que se han visto afectados por el tema de la contingencia. Aunque fueron más de mil micro, pequeños y medianos comercios los que se inscribieron para obtener un crédito ante la pandemia por coronavirus, solamente 97 fueron aprobados por el gobierno federal. Sin embargo, por el lado de Nacional Financiera, ya se han empezado a recibir los recursos de los primeros empréstitos a los comerciantes locales, estableció el director de Desarrollo Económico y Turismo Municipal. Javier Beraint-Mez detalló que los créditos que se han recibido oscilan entre los 250 mil, el más bajo, y 2 millones y medio de pesos, el más alto, con tasas de interés del 13.90% y plazos de pago de 48 a 60 meses. Agregó que son un total de 44 créditos de Nafinza, pero se están gestionando otros 85 entre los FIDE y comisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA, para apoyar a comercios relacionados con alimentos. Ha habido algunos créditos que ya están llegando, los créditos son créditos muy representativos, fíjese que le platico a usted que están llegando créditos de 2 millones de pesos, están llegando créditos de 500 mil pesos, el crédito más bajo que ha llegado es de 250 mil pesos. Entonces son créditos, le puedo decir, que van a ayudar a sanear la economía de muchas empresas, de acuerdo a la liquidez y solvencia que pudieran tener. Llegó un crédito el lunes de 2 millones y medio de pesos, que le digo otra vez, pues son créditos muy buenos, que seguramente van a ayudar a reactivar la economía local. ¿A qué tasa de interés y a qué plato? La tasa de interés puede ser hasta 48 meses o 60 de acuerdo a la negociación que se haga en el banco y la tasa de interés es el 13.90. En ese sentido, ¿cuántos créditos se estiman que pudieran aterrizar, concretarse? En esta semana han llegado 44 créditos de Nacional Financiera, ahorita estamos gestionando 85 créditos de FIRA, que son exclusivamente para negocios que se dedican a los agroalimentos, restaurantes, cafeterías, panaderías, pastelerías, fruterías, carnicerías, todo lo que son negocios de alimentos. Y de los otros créditos de 25 mil pesos para aquellos patrones del Seguro Social que no dieron de baja, ahí estamos hablando de 10 mil a nivel Coahuila, que a Piedras Negras le estarían tocando un poco más de mil créditos aproximadamente. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 6 de la mañana con 37 minutos y es que con la reactivación económica de este fin de semana, muchos negocios ya activaron un poco la economía y esto ayudará a la crisis que presenta Piedras Negras. Si bien argumentó que la reactivación económica será gradual y con algunos lapsos difíciles, Piedras Negras es una ciudad que tiene un gran punto a su favor, puesto a que gran parte de su economía se genera no solo al consumo regional, sino a nivel local. Así lo declaró el presidente del Comité de Fomento Económico Municipal, Morris Lipson Valdés, quien aseguró que con la reapertura de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las maquiladoras que proveen a Estados Unidos, todas en conjunto ayudarán a aumentar los niveles económicos y con ello los ingresos de las familias. Declaró que será un proceso en cadena, en el que, por ejemplo, muchos empresarios volverán a comprar los servicios y productos de negocios locales aunado a la demanda que tendrán por miles de trabajadores, que volverán a reintegrarse a sus funciones laborales, percibiendo salarios íntegros. Es por ello que exhortó a todos los nigropetenses, dentro de sus diferentes capacidades, que compren local para poder controlar y reforzar rápidamente las cadenas de valores, ayudando a la economía de las familias. Yo pienso de una manera un poco diferente de mucha otra gente. Yo pienso que, a diferencia de yo creo que el resto del país, que nosotros en Piedra Negra, Sigla Paz, tenemos una economía muy, quiero decir, regional y local. Nuestras empresas dependen en mucho de la actividad económica en los Estados Unidos, por las armadoras y la naturaleza de que aquí nuestras plantas son proveedoras de esas plantas en los Estados Unidos. Entonces nosotros podemos controlar mucho nuestra economía. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos todos, dentro de las capacidades de cada quien económica, de comprar en Piedra Negras, de hacer compras a los que nos proporcionaban servicios para que ellos tengan con qué claramente tener ingresos para sostener a sus familias. Entonces es un tiempo de ayudarnos unos a los otros. Vamos a ir viendo que ya va a haber más capacidad de compra, ¿verdad? Entonces creo que es un círculo, todo eso lo vamos a ir viendo. Y les voy a decir una cosa, yo creo que todos ustedes, como todos los negocios, ahorita vamos a cuidar nuestra economía mucho mejor, ¿no? Pero creo que es importante que estemos todos unidos en todas las maneras, en la cuestión de salud y también en la cuestión de nuestra reactivación económica. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Superchannel 12, Amanda Morales. En otros temas es innegable que la devaluación del peso, obviamente frente al dólar, está afectando el costo de productos industrializados en los supermercados. Como una de las principales consecuencias de la emergencia sanitaria, la crisis económica ha estado afectando el precio de ciertos productos industrializados debido a la devaluación que sufrió el peso, declaró el comerciante local Julián Rodríguez Cavazos. Mencionó que de seguir devaluándose el peso, continuará reflejándose un alza proporcional en precios de algunos artículos en supermercados. Sin embargo, afirmó que en el caso contrario, que bajara la cotización del dólar, los costos de los productos industrializados se mantendrán. Reiteró que una vez que el sector productivo se normalice al 100%, es muy seguro que el dólar se mantenga, por lo que espera que no haya incrementos en alimentos procesados u otro tipo de artículos como la cerveza. Y hasta que no se reactiven otra vez las cervecerías a trabajar, pues ya vamos a empezar a tener producto. Yo siento que si hay algún aumento va a ser proporcional a la devaluación que hubo por esta pandemia y por la crisis económica que estuvimos pasando en días anteriores. Entonces hubo un cambio en el dólar y eso nos afecta a los productos que están industrializados y la cerveza es uno de ellos. Entonces, escasez, pues sí hay escasez momentánea porque, como dije, varias empresas están cerradas, no hay producción y eso es lo que afecta. Pero ya reactivándose el sector productivo al 100%, todo se va a normalizar. Y como dije, si el dólar baja, pues puede seguir permaneciendo los precios igual. Si sigue arriba como subió, pues iba a subir proporcionalmente de acuerdo a la devaluación que estamos viviendo. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Superchannel 12, Amanda Morales. Son las 6 de la mañana con 42 minutos, en 18 las 7, en más noticias, en más del tema de esta reactivación económica que se dio en el norte de nuestro estado de Coahuila, el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Monseñor Alonso Garza Treviño, también hizo su comentario, opinó que debe de darse una reactivación económica que dé un buen ejemplo. Al implementarse en la región norte la primera etapa de la reactivación económica provocada por la pandemia, el obispo Alonso Garza Treviño consideró que esta decisión de las autoridades representa una muy buena oportunidad para demostrar que sí se puede salir adelante. El obispo de las diócesis de Piedras Negras indicó que esta primera etapa se puede dividir una doble oportunidad para los ciudadanos, una de las cuales es acceder a más espacios físicos en general. Sin embargo, Monseñor Garza Treviño destacó que la segunda oportunidad es demostrar que si hacemos bien las cosas nos va a ir bien en todos los aspectos y así podemos seguir avanzando. En ese sentido, Monseñor Garza Treviño indicó que al ser la región norte la primera en donde inicia la reactivación, debemos esforzarnos para ser un buen ejemplo en el resto del estado, no una mala influencia. Tenemos la oportunidad, todos los que vivimos en la zona norte de Coahuila, de poder acceder ya a más espacios, entre ellos los templos. Y esta oportunidad yo la veo doble. Primero, en el sentido de lo que el establecimiento nos brinda, sea algo espiritual como la iglesia o sea algo físico como una tienda, como un restaurante. Pero la segunda oportunidad que nos brinda es la de darnos cuenta que si hacemos bien las cosas vamos a salir bien librados y podemos seguir avanzando hasta que llegue el momento en que se abra todo. Pero cada etapa tiene que ser bien vivida. Y al mismo tiempo hacer los primeros en Coahuila que tenemos esta oportunidad, vamos a servir de ejemplo a las demás regiones. Si lo hacemos bien, pues oye, van a voltear a vernos y decir, miren, si allá pudieron en el norte, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Si no lo hiciéramos bien, lamentablemente vamos a servir de mal ejemplo. Y se va a decir, bueno, hay que hacerlo, pero no como lo hicieron en el norte. Entonces, ojalá que a todos nos caiga este 20. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Son exactamente las 6 de la mañana con 45 minutos, la temperatura en los 24 grados centígrados. Vamos a nuestra última pausa comercial. Regresamos ya con la parte final de Telezo, Carlos Matutino. Atención, médicos, enfermeras y personal de salud del Estado. En Coahuila sabemos que la situación actual ha sido difícil para ustedes. Por eso, ponemos a su disposición un programa de apoyo psicosocial dirigido a quienes se encuentran expuestos al contagio del COVID-19. Escríbenos vía WhatsApp y recibe la atención que necesitas. Un profesional de la salud mental te atenderá en línea y de manera gratuita. Trabajando juntos, fuerte Coahuila es. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. En Piedras Negras, iniciamos acciones dando un paso adelante ante esta contingencia. En Piedras Negras, usamos cubrebocas para salvar vidas. Transita solo una persona por vehículo. Las reuniones son limitadas a cinco personas. En Piedras Negras, continuamos con la sana distancia. Sigamos obedeciendo las indicaciones para evitar la propagación del COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Está en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso. Pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien. Por tu salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Ven a tu agencia Nissan del Bravo y conoce el totalmente nuevo Nissan Versa 2020. Descubre por qué es el auto favorito de México que ahora integra más seguridad, más tecnología y un nuevo diseño. Con su frenado inteligente de emergencia viajas más seguro detectando un peligro de colisión en tu camino. Agenda tu prueba de manejo desde tu WhatsApp al 878-702-0707. ¿Qué esperas? Ven y visita tu agencia Nissan del Bravo y estrena un Nissan Versa 2020. En 12 minutos las 7 de la mañana continuamos con más noticias. El personal que elabora en el Poder Judicial pues mantendrá a todas estas personas que están en riesgo por la epidemia del COVID-19 trabajando desde casa. De los 1,790 empleados con los que actualmente cuenta el Poder Judicial en todo el estado, 400 continuarán laborando desde su casa, incluyendo jueces debido a que entran en el llamado grupo vulnerable. Miguel Meriayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, dijo que se trata de personas que, al contar con más de 60 años de edad, padecer diabetes o hipertensión, mujeres embarazadas o en lactancia, son más propensos a contraer el coronavirus. Comentó que todo este personal deberá comprobar ante su jefe inmediato que está bajo alguna de estas condiciones para poder seguir laborando desde su hogar y recibir íntegro su salario, como lo marca el decreto. Debe privilegiarse la vida y la salud de los justiciables, de los litigantes, de los servidores públicos. Aquí en este Poder Judicial trabajamos 1,790 personas, de las cuales alrededor de 400 tienen más de 60 años o están en una situación de embarazo o de lactancia o bien son hipertensos o tienen diabetes. Hay que tener cuidado con ellos. Ellos deberán de anunciar y deberán de determinar y comprobar a su jefe directo que se encuentran en esa circunstancia vulnerable. Entonces, como les digo, el COVID no se acaba el 18 de mayo. Tenemos que tener precauciones para que el contagio no se genere. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En más noticias, en sesión ordinaria, el diputado local Emilio de Hoyos pide castigo a quienes desvíen recursos. En sesión ordinaria, el presidente de la Junta de Gobierno, Emilio de Hoyos Montemayor, presentó una iniciativa que busca aumentar las penas para el delito de peculado. En los casos en que los recursos desviados estuvieran destinados para fines de salud pública, programas de apoyo o inclusión social, el líder del Congreso local dijo que es importante revisar el marco jurídico para determinar de forma eficaz cómo perseguir y castigar al servidor público que, teniendo en su poder en calidad de custodia bienes en depósito de confianza que se otorgaron, los desvíen lícitamente con otro fin, cometiendo el delito conocido como peculado. Agregó que quienes incurren en dichos actos no sólo denigran negativamente la función encomendada, sino además afectan económicamente al Estado. Dijo, resulta inaceptable que siendo los recursos del Estado escasos, sobre todo ante la crisis económica que atravesamos, los destinados a cubrir los programas más esenciales para garantizar el derecho humano a la salud y a una vida digna, sean desviados de sus fines, dañando con ello a la hacienda pública y a la sociedad en general. En nueve minutos, las siete de la mañana, y entre el 70 y el 80 por ciento de los empleos formales se van a recuperar. Así lo da a conocer quien está al frente de la Secretaría del Trabajo, Román Alberto Cepeda. El Secretario del Trabajo en Coahuila, José Alberto Cepeda González, confió en que de los cerca de 10.000 empleos formales que de acuerdo a cifras del Seguro Social se pudieron haber perdido a causa de la pandemia, un alto porcentaje se habrá de recuperar, aunque de manera paulatina. Indicó que de acuerdo a cifras del mencionado instituto, en marzo alrededor de 5.000 personas fueron dadas de baja de sus empresas y en abril se pudiera registrar una cifra similar, por lo que el total de los empleos perdidos se pudieran recuperar entre el 70 y 80 por ciento. Cepeda González mencionó que en el caso de la informalidad, la cifra no será tan positiva, aunque aseguró que para este rubro de la economía, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, tiene diseñado un plan de reactivación. Explicó que esta estrategia incluye créditos y fondos de garantía, ya que lo más importante es la recuperación del empleo, pero también de la confianza en la economía estatal, para salir adelante de esta situación en el menor tiempo posible. Hay un número de empleos formales que, como ya lo ha comentado y publicado el Seguro Social, bueno, pues lamentablemente se han perdido en este mes de marzo pasado y en lo que va de abril. Sin embargo, muchos de ellos habrá de tener la oportunidad de que se recupere, ¿no? ¿De qué porcentaje se está calculando? Mira, en marzo tuvimos alrededor de 5 mil y consideramos otro tanto igual durante el mes de abril, esperaremos hasta que den los números el Seguro Social, que son los datos oficiales de los empleos formales, pero consideramos que un porcentaje alto, no sé, arriba del 70, 80% se puede recuperar en un lapso determinado. ¿En cuanto a los informales es difícil saber establecerlo? Sí, 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 pero traemos una estrategia ya que se ha tejido por parte del gobernador, en donde paralelamente de lo que se está haciendo de carácter inmediato, o sea, de manera rápida, hay una estrategia también que tiene que ver con la recuperación económica, que tiene que ver con créditos, fondos de garantía, entre otras cosas. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. 23 grados la temperatura actual. Durante esta tarde, la ciudad de Piedra Negra tendrá una temperatura máxima alrededor de 36 centígrados. Las condiciones de cielo mayormente soleado. Durante esta noche, el termómetro descenderá marcando una temperatura mínima alrededor de 22 centígrados. Para este martes, por la tarde, tendremos una tarde bastante calurosa, ya que el termómetro aumentará marcando hasta 40 centígrados durante esta noche de martes. El termómetro descenderá marcando 23 centígrados. Para este miércoles y jueves, el termómetro tendrá un ligero descenso en la temperatura máxima, pero solo un ligero, ya que este marcará de 36 a 38 centígrados. Una mínima que se mantiene cálida alrededor de 23 a 24 centígrados. Durante este viernes, inicio de fin de semana, se hace presente la probabilidad de lluvia, pero está débil alrededor de 20 por ciento. La temperatura máxima alcanzará los 34 centígrados, mientras que la mínima alrededor de 23 centígrados. Las condiciones de cielo permanecerán mayormente nublado. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Me despido, no sin antes desearle que tenga un excelente lunes. Y bueno, de esta manera llegamos ya al final de esta edición de Telezócalo Matutino, en este lunes, inicio de semana 18 de mayo del año 2020. Quédese con nuestra programación, ya lo sabe. A continuación, Héctor Sergio Barbosa Ruiz con Red 12, los hechos a detalle. Sonia Anel Pérez de Hoyos, Cintia Viaña, Ángel Robles Estrada, le decimos gracias. Que tenga un excelente inicio de semana laboral. Todos los que regresan a trabajar el día de hoy, pues felicidades a echarle ganas. Y pues les deseamos lo mejor. Respetando las medidas. Respetando las medidas, sí. Las empresas también, ¿no? Tienen que ser cuidadosas y estar muy al pendiente de que los trabajadores, ¿no? Olviden portar su cubrebocas y guardar la sana distancia. Le deseamos lo mejor en este lunes y lo esperamos mañana en Punto de las 6. ¡Gracias!